Figuras de indígenas, héroes, animales y símbolos religiosos. Todas forman parte de la Galería de Esculturas de Alberto Gutiérrez, un campesino de 78 años que vive solo en el Cerro Jacalate, en el departamento de Estelí, al norte de Nicaragua. En el lugar, situado a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar, don Alberto construyó una especie de mirador con barandas de bambú para que los turistas apreciaran su obra. Pero lo que encontré fue este mural de esta peña aquí para yo empeñarme a hacer la cultura. Ha sido un éxito para mí, para toda mi familia. Algunos, otros no aprecian casi nada. La gente más larga es que aprecie la cultura. Y espero que Dios me siga regalando más enseñanzas. Don Alberto cuenta que de pequeño tuvo un sueño que despertó su pasión por la escultura. Aunque no estudió ni formó una familia, el artista sabe escribir su nombre y algunas palabras. Conoce la historia de su país, recita versos inspirados por su imaginación y tiene una memoria privilegiada. Le llaman el ermitaño porque vive solo, en una pequeña finca que comparte con sus hermanos sin acceso a televisión, internet, teléfono ni energía eléctrica. Con tres clavos y un martillo de piedra hago mi cultura. Y sigo haciendo más cosas hasta la hora que yo fallezca. Su único medio de comunicación es un radio, aunque conversa con los turistas que llegan de todo el mundo a ver sus obras. Impresionante las figuras que tiene, que ha dibujado y con mucho sacrificio se ve y esfuerzo que se han logrado. Recientemente, Don Alberto decidió incursionar en el dibujo con marcadores sobre troncos de madera y colorea con pinturas de uso doméstico con el fin de vender las obras para ganar dinero. Espera que las nuevas generaciones cuiden la cultura y siembren muchos árboles para proteger la Nicaragua.